Primero aparece una figura, en este caso el pasaje mismo, la perspectiva, el umbral, que es como un poco la posibilidad de la ventana, el cuadro de la pintura como ventana, como puerta. Entonces, claro, está el pasaje o la sugerencia de invitación al otro lado de esta puerta. Y de alguna manera, aunque hay ciertas barreras o pequeños obstáculos o escombros y restos orgánicos, pero la idea es eso, la perspectiva o para llevarte ahí, aunque allí no hay nada, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y esta barca poblada de árboles tropicales, claro, es como contradicción con el paisaje gélido del árbol. Pero sí, el árbol también es el paraíso, ese paraíso perdido, la cosa del paraíso perdido. Paraíso como el ámbito de las árboles, el ámbito de la selva, en este caso de la selva fría. Una invitación a ir al fondo, a ese fondo. Pero claro, es una posibilidad. Lo de las ideas está lo que se llama un boceto y un contraboceto. Por ejemplo, aquí hay varios bocetos. Bocetos como este, que son un contraboceto. Pues primero es una idea en la tela o la primera acción en la tela y luego un contraboceto de lo que ha aparecido en la tela. De la primera imagen más bien gratuita o fortuita. Lo que te encuentras, que lo más puede ser interesante, pues lo haces el contraboceto. Que no es un boceto previo, sino que es un boceta posteriori. Y luego sobre ese boceto puedes proyectar un poco, maquetear la pintura que vendrás después. En este caso, que es una pintura muy encendida, eléctrica de color, lo primero es un caput morto. Con una veladura, plantear el color, plantear el tono, plantear la atmósfera con el color. O sea, qué atmósfera quieres, qué quieres. Paz, quieres hacer algo inquietante. Estridente, en este caso se trata de un color encendido para calentar la tela. Luego, una vez hecho la matada de la tela, empieza el dibujo. Luego va a partir con algo. Se limita el horizonte. Luego baja la figura. Alguna figura elemental primero. Y luego vas al dibujo, al boceto. Lo contrastas, lo ves. Y si te interesa, pues continúa. Va sobre la pintura otra vez. Y así se va retroalimentando en una maqueta y en la risa. Es una manera de proyectarse sin tener que intervenir directamente en la pintura. Y no cargarte la básica de primeras y buenas. Esa es la idea del contraboceto. Pero esta, por ejemplo, es una pintura que no tiene ocetos. Una pintura que ni encontraba ocetos ni nada. O sea, salió directamente en un formato más pequeño. Y de hecho se llama terror social. Terror social porque aparecen aquí en los pequeños burguesitos. Aterrados por un supuesto monstruo que viene a ser un pequeño murciélago. O sea, hay una escala natural que son así y más pequeño. O sea, claro. Básicamente es como la idea del terror de lo que es pequeño y todo. Y al lado tenemos aquí la población manifestándose. Y por eso lo del terror social. O sea, la comparación de un terror. O de una figura que infunde miedo. Sin realmente haber necesidad de este miedo. Un miedo infundado, ¿no? Que en este caso es el miedo a la naturaleza. Digamos que manifestaba como una exuberancia y una naturaleza. Que pierde el mar, que se sale del mar. Entonces están todos dos señores urbanitas. Como pequeños burgueses. Acojonados. 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 Paisajes fandis. Pues en este caso es el paisaje encontrado. 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 Se llama así. Circunstancialmente porque me encontré los bastidores. Quiero ir a los bastidores. Y los adapté y hice la pieza. También está en relación con la inversión. El viaje a la inversa. Es muy literal la lectura horizontal. Tradicionalmente de izquierda a derecha. Pero en este caso. Las tensiones tienden a la de izquierda. Pero bueno. La pintura tiende a ser. Todo aquí va a pegar hacia el gas. Y se resume en esta caja. De medicamento abierto. Que podría ser una caja de pandora. Como el resumen. El paisaje como resumido. Como una medicina. El horizonte sobre todo. La idea de ver el horizonte. De tener acceso al horizonte. Como algo de sanación. Como un elemento de sanación. Y por eso hay varios horizontes. Incluidos en el mismo. Y un paisaje visto desde encima. El mismo paisaje. Pero en una vista. En una vista. Panorámica aérea. Y que tiende como a dirigirse. Hacia la caja. O la caja tendría que ser. Una caja que se abre. Pero también cuando es una caja. Que se asigue arriba. Y absorbe todo el contenido. De la pintura. Esta pieza está construida. A partir de varias piezas. Realmente. Básicamente. Cogí varias pinturas. Hechas sobre madera. En relieve. Y. Y. Luego las. Las enlace todas. Algunas con otras. Se llama. Residente. Estable. Y. De paso. Haciendo referencia. A los tres pájaros. Que hay. Que hay. Una garza. O un. Pues el residente. No. El estable. El belsejo. Que hay aquí volando. Que es un. De paso. Y una. Lechuza. Que está aquí adentro. Del otro edificio. Que vendría a ser. El. Residente. Que no se vea desde el. Frente. Un edificio. Porque está planteada como. De paso. Un edificio. Un edificio. Un edificio. Un edificio. Un edificio. Y que tendrá una función. Meramente. De práctica. De práctica. Porque es mío. Es así que es mío. Eh. Y bueno. Tiene a ser eso. El resumen de varias obras. Varias piezas. Y hace un poco alucinada. Contingencia social. Los pájaros. Como los humanos. Lo de residente. Lo estable. Lo de paso. Un edificio. Y por eso también. El edificio. Si es como una. Como una ciudad. Como un centro. O bueno. Si. Como un centro. Si. Resumirse como. El centro del pueblo. Como. El centro del casco urbano. Esta se llama. Un hidrelugai. La imagen. Como una pantalla. La imagen. Como un biólogo. O sea. La imagen de la realidad. Grande como una montaña. La montaña también entendida como. La dificultad. Es el icono. El símbolo de lo que es la dificultad. Los retos. Los desafíos. Pero sobre todo. Lo que implica la dificultad. Y un límite del humano. Un límite del contexto. Ergonómico del humano. Porque hasta ahí llegamos. Hasta la punta podemos llegar. Más arriba ya usas otros medios. Pero bueno. Pero hasta ahí llegamos. Y representamos. . Pintos. . . . En realidad todas estas piezas hay algo de… bueno, está la omisión de las figuras humanas, excepto la pequeña de aquí, pero en general está la figura humana omitida, está referida pero está omitida. De alguna manera, bueno, según lo veo, igual permite como entrar más fácilmente. Quiero decir, es como un espacio que invita a alguien que observa, no hay presencia de otro, es como un espacio que invita a estar uno en soledad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.